Música Sus líneas seducen a primera vista. Tiene un perfil dinámico y ángulos bien definidos. Las ventanas trapezoidales en el casco dan gran luminosidad al nivel inferior. Este es el Ferretti 850, uno de los últimos lanzamientos de la prestigiosa marca italiana. Veamos algunas de sus características generales. La eslora es de 26 metros, la manga de 6 metros 20. Los motores son dos MAN V12 de 1800 HP de potencia cada uno con transmisión V-Drive. Con estas máquinas tiene una velocidad de crucero de 26 nudos, la máxima 29 nudos. El Ferretti 850 está construido íntegramente en GRP, es decir, fibra de vidrio reforzada con plástico. Tiene sus comodidades distribuidas en tres niveles o cubiertas. En la principal, una gran ventana se extiende a lo largo de toda la superestructura. El perfil se completa con el parabrisas envolvente del puente de mando y por encima el techo rígido del Flybridge, que pintado en color gris volcánico produce un efectivo contraste con el blanco marfil del resto del barco. La amplitud y variedad de estancias exteriores es notable. Pasamos al interior. Aquí dominan las superficies planas y los paneles lineales que no obstaculizan la vista. El salón, inundado por la luz natural que pasa por los grandes ventanales, está ambientado en un elegante estilo contemporáneo. La cocina, con una estética inmaculada y todo lo necesario para una buena gastronomía a bordo, se encuentra hacia proa. Tiene seis cabinas. En la principal vemos madera de roble, acabados en metal satinado, techos laqueados y la utilización de cueros en la cabecera de la cama. En el baño conviven los mármoles junto a los cristales, los grandes espejos y esa constante de iluminación natural en todo el interior. A media eslora sobre la banda de Vavor hay dos cabinas VIP, y a estribor está ubicada otra para invitados con camas individuales. Todas disponen de baño compartimentado y están ambientadas con el mismo estilo. El barco tiene un sofisticado puesto de mando interior dotado con la última tecnología y acceso directo a una timonera secundaria en el fly con una réplica del instrumental principal. El Ferretti 850 es una clara expresión del refinamiento de la industria náutica italiana. Además, claro está, con el peso de una de las marcas más fuertes del mundo. No sights yон, aquí está. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias.